Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson Tube, los alemanes vienen camino de Dunkerque Nos quieren echar a la playa, nos quieren echar al mar y yo como británico me he agenciado una ametralladora Vickers Y nuestro deber es único y sencillo, aguantar la línea, hay que aguantar la puñetera línea, hay que... ¡Uf! Madre mía, por ahí vienen, hay que hacerles retroceder ¿Pero por qué no puedo plantar aquella ametralladora? ¡Lol! Madre mía ¿Aquí sí la puedo colocar? Vale, ese creo que le he reventado Vale, todos los alemanes que venga por este pasillo les crujo Voy a intentar reforzar a este chaval que está aquí dentro, aquí creo que hay un compi Afirmativo Se ha colado uno Eso es, preparado para la carnidería Vamos a matar nazis Cuidado que vienen, eh Lo Lyft V好吧, es el mambo, hold lo que están watchando clean Queda Alvarez No En Estخ Madre mía que viene a través del humo, y no se ve nada, nos blanquean en varias direcciones Madre mía, no se ve con tanto humo Por aquí vienen Vamos, vamos Retroceder y reagruparse ¿Nos han invadido o qué? Pues si nos han invadido estamos jodidísimos Bueno, ese no se donde iba, pero se iba el tiro en la espalda Madre mía, a este le he dejado No se si le he dado en el hígado o en los intestinos o donde le he dado Bueno, los refuerzos están en camino, los copies han regrupado Voy a intentar cubrir el otro flanco, a ver si los puedo cubrir todos Mierda Madre mía, mi cerebro Me lo pillaron de rebote Me ha ametrallado la biker, se ha ido un poquito a la mierda Me he cargado todo lo que he podido, pero Me han limpiado De hecho hemos perdido el objetivo y todo Es que se han colado por dos partes Se han colado a lo bestia Vale, pues a ver No queda otra, ¿no? Granada de humo y un cuerno Granada de fósforo blanco incendiaria Granada de humo, ¿para qué? ¿Para la retirada tal vez? Bueno, nada, tendré que salir de escopeta ¿Hay que defender un hotel? Además creo que no he jugado nunca con escopeta en Day of Infamy Si algún compi se reagrupa podremos reaparecer Estamos tres del equipo muertos, mínimo tres No, qué poño, tres, estamos cinco muertos Tenemos cinco bajas, solo quedan tres vivos Dice, necesito más soldados, que vienen a repregaros Ya este ha entendido y ya va para allá ¡Buah! Pues por un pelo no llega, ¿eh? Casi la chicharra en el culo Pues ahora tiene que retroceder hasta el avión Perfecto, chicos 38 cartuchos de escopeta Es decir, me tienen que dar cada uno para un muerto 38 bajas Hay que defender bravo Hay que ayudar a ese Hay que defender bravo, hay que ayudar a ese Está en problemas Cuidado Pensaba que había un nazi intentando entrar por aquí Vale, va a venir la defensa Vea, que me acerco, hombre Vale, nuestro oficial ha pedido juego de artillería con mi radio Pero los alemanes también han pedido fuego de humo Va, artillería como buzos de humo, vaya ¡Lol! Mierda 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 Pues acaban de limpiar en la planta baja, ¿eh? Nos han entrado por un flanco Me invaden Creo que soy el último, ¿no? Estoy jodido Madre mía Madre mía Madre mía, tío Jodidísimo estaba Me han asaltado Han muerto todos los compis Por un lanzallamas que se ha metido dentro del edificio Me dicen, esa muerte ha sido muy brutal Me hizo el chaval Normal, que ha sido brutal Me han ejecutado, tío Me han ejecutado entre tres Me han ejecutado entre tres Es que no podía hacer mucho ahí, tío Me han reventado, literalmente, o sea Literalmente reventado Tenemos otra ametralladora que a poder intentar pillar A ver, granada de fósforo blanco El de la radio pide ayuda por ahí No sé para qué Voy a ir con él Porque al final Se hace va con un pico en la mano Bueno, están tirando mucho humo para avanzar, eh Que puedo intentar cubrir aquí un poquito con la copeta Para que no entren Madre mía, madre mía Me acaban de violar Me acaban de violar Me acaban de violar Un buen escopetazo le han endiñado a uno, eh Este no se retira, este sí Madrecita, eh Misión difícil resistir Nunca es que La habíamos atacado como alemanes Me, ya llevo cuarenta y una Bajas, cuarenta y uno, doce Oye, no No sé si son así doce las asistencias a muerte Estamos listos y preparados, perfecto Tranquila, aguanta Y viene un ataque alemán ahora Que no estamos llegando, madre Vale, llegando al objetivo Cuidado, cuidado por detrás, chaval Y menos, si me ha querido ir a esa cosa, ¿sabes? Vaya escopetazo en la cabeza que le he metido a ese chaval, eh Vale, voy a tirar ahí Voy a intentar cubrir el otro flanco Sabía que iba a intentar entrar por aquí Por aquí Y cuando se me gaste la munición Retrocedo Vale, atrás Vienen muchos por aquí Capitán Vienen Madre mía Madre mía Cuidado que nos van a invadir, eh Hay que retirarse Hay que retirarse Hay que retirarse Hay que retirarse Vamos, vamos, me reagrupo No he muerto Estoy medio muerto Pero me reagrupo Cuando cambia el color así de la pantalla Es que estoy en estado crítico Aguanta, chaval, aguanta Que me estoy reagrupando Vamos Vamos La putada es que no tengo manera de curarme Estoy jodidísimo de vida El punto alfa estamos a punto de perderlo Aguanta, chaval, que llegamos Mierda Mierda, lo hemos perdido Madre mía Me he quedado tras las líneas enemidas Me quedan 13 cartuchos de munición Mierda Reventado No me quedaba otra No me quedaba otra No he intentado Me he metido a bloquear el objetivo Pero no he podido Al menos me he cargado todos los refuerzos que he podido Uh, este está haciendo aquí una buena también Una barbacú Uh, que buena posición esta si se tumba, eh Me van a poner la cabeza Me van a poner la cabeza Fíjate que yo estaba en ese edificio que estoy esperando ahora, eh Evitando que salieran por ahí Madre mía Madre mía la que nos va a caer Equipamiento pesado para llevar más munición ¿Por qué no puedo llevar pesado? Me cuesta 5, eh, pues mira aquí me quito el granado de humo A ver si... Peso 11, 18 Que me pesa demasiado el equipamiento que llevo Pues ya está, ¿no? Joder macho tío, que lástima La radia no me pesa, eso tampoco La correa es lo único de la escopeta Hombre, lo puedo cambiar por un revolver Wembley que tal a un huevo recargar Que acaba ocupando lo mismo con 3 tiros Que putada, pues me quito la correa Que es para cambiar de arma más rápido La quitamos Y ahora si me dejará llevar una granada, ¿no? No, tampoco Pues nada, que la den por culo Correa y violeta Uy, va Dios Estucas Pues no he muerto en el spawn de casualidad ¿Qué dices? ¿Ya hemos perdido Bravo también? ¿Ya hemos perdido este objetivo? No, feo tío ¿Cómo disparan tan rápido ahí? No, feo tío Madre mía Reagrúpate chiporrelo Eres el último ¿Cómo que no puedes? Ve coño, corre Simplemente corre ¿Qué haces? Menos mal A veces se buguea la cámara parecía que el chiponero era el último Pues bueno, vamos a estar muy jodidos, eh ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todo lo que viene de alemanes Son muchísimos ¡Vamos! ¡Wuuh! Que me han intentado tirar un cohetazo, tú A través del camión, tío La escopeta aquí ya no sirve La escopeta aquí ya no sirve, pero nada, tío O un Linfield O un Stain O una ametralladora encima de un árbol Esto ya es una maniobra desesperada Me voy a coger el lanzallemas Esto ya es a la desesperada Aquí ya vamos a la desesperada completamente No nos queda otra Encima va a caer un bombardeo O lanzallamas, o ametralladora Asalto tal vez Con la Tommy Cargador de tambor, empuñadura, correa Granada No puedo llevar otro explosivo Pero nos queda otra Por la Tommy Gun Si se reagrupa algún compi Con la Tommy Aunque creo que es la última defensa Vaya Sí, porque nos han echado literalmente al mar Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Creo que ya no hay más vidas Que solo queda este Que es un francotirador Lol Y así es como Los británicos acabaron Retrocediendo tal man Está solo el tío Madre de Dios Masacre En Dunker Que con ese espectacular Deslendramiento que había al final Espero que os haya molado No se olviden de darle like Es gratis Y hasta la próxima partida En D.O.S. In for me